Música Hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos tamales verdes con pollo Los ingredientes son 1 kilo de harina de maíz Esto es para hacer tamales, pero también se puede hacer para hacer las tortillas 2 cucharaditas de sal Royal o polvo para hornear 300 gramos de manteca Pollo ya cocido La salsa verde Y caldo de pollo lo necesario Y hojas de maíz secas Lo primero que vamos a hacer es poner a remojar nuestras hojas Que están muy sequitas Las vamos a poner a remojar en agua Por 20 a 20 o 10 minutos Después le vamos a cambiar esta agua Para enjuagar nuestras hojas Ahorita hay que tener mucho cuidado para que no se rompan Después vamos a cambiar esa agua Y la vamos a dejar en agua limpia Para después colocarlas en un escurridor para secarlas Lo primero que vamos a hacer es batir nuestra manteca En este caso es manteca de puerco, pero también se puede hacer con manteca vegetal La vamos a blanquear La vamos a batir hasta blanquear Esto más o menos será unos 10 minutos Si lo hacemos a mano Tendrá que ser unos 15 a 20 minutos Bueno, ya tenemos nuestra manteca bien batida Miren Que bonita se ve Como un mousse Ahora vamos a empezar a hacer los tamales En nuestra amasadora Yo en este caso lo voy a hacer en amasadora Pero también se puede hacer a mano En la amasadora voy a colocar el kilo de harina La manteca Dos cucharaditas de sal Y una cucharadita de polvo para hornear o rollar Mezclamos Aquí tengo un litro de caldo de pollo Y lo vamos a ir agregando Llevamos dos litros de caldo de pollo Bueno, nuestra masa ya está lista Ha pasado 15 minutos De que se está amasando Esta es la consistencia Vamos a hacer nuestros tamales Bueno, vamos a armar nuestro tamal Ya tenemos aquí una hoja Ya está hidratada Ya está hidratada Seca Lo que voy a hacer es colocar una cucharada O dos de masa Lo voy a extender Así Lo vamos a extender Le vamos a colocar Un poco de pollo Y salsa Lo cerramos Y quedaron nuestros tamales Así Así vamos a ir haciendo Cada uno Si te gustó el video Dale un me gusta Comparte O dale un like Ya tenemos preparados Ya tenemos preparados nuestros tamales Me salieron 40 tamales Medianos o grandecitos Para ponerlos a cocer necesitamos Una vaporera En el cual vamos a poner agua en el fondo Una rejilla Una rejilla para que no se nos hunda Con el peso de los tamales Vamos a poner un peso O una moneda Para que nos indique cuando va a empezar a hervir Otra cosa Con las hojas que nos sobraron O las que estaban medias feitas Y no las pudimos ocupar Vamos a forrar nuestra Vaporera Ya tenemos así forrada nuestra Vaporera Ahora vamos a ir colocando Los tamales así paraditos Listo Ya quedaron nuestros tamales acomodados Todavía si tienen un poco de hojas Yo las cubro Le colocamos Lo vamos a sellar Y vamos a ponerle Papel aluminio Para que quede bien sellado Le ponemos su tapa Y la vamos a dejar coser Una hora Una vez que empiece a hervir el agua Han pasado una hora Desde que pusimos nuestros tamales Vamos a ver Si ya quedó Con cuidado Para no quemarnos Destapamos Destapamos Sacamos Punta mal Si este se despega De nuestra hoja Quiere decir Que ya está listo Si no Nos faltará Pero miren Que bonito se despegó Si te gustan mis recetas Suscríbete A mi canal A mi canal